Encabezado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, dieron lo que se llama un golpe mortal al narcotráfico, donde confiscaron barcos, lancha, apartamentos, finca, incluyendo aquí en San Francisco de Bacorís y en Villa Rivas. Ahí habían involucrado venezolanos, españoles, arubeños, dominicanos, y señores, hay que reconocerle al actual director de la DNCD, el vicealmirante Ulloa, que ha hecho un gran trabajo. Pero aún así, eso le dice a ustedes, la cantidad de drogas que está entrando a la República Dominicana, porque cuando agarran un cargamento, tenían un año dándole seguimiento, cuando agarran un cargamento, es porque han entrado muchísimo, y eso es cada rato que allí, esto está escondido de drogas. Y aquí hay gente que tiene riqueza de las drogas. Por eso, por eso, este país corre un riesgo grande con el sistema de partido que está cada vez siendo más penetrado. Aquí cada día usted está encontrando gente que está dirigiendo los partidos políticos. Aquí usted está encontrando candidatos. Señores, pero yo me he quedado sorprendido con algunas informaciones, no solo de aquí, de San Francisco de Bacorís, de cómo se han impuesto candidatos a base de dinero que mayormente proviene del narcotráfico. Aquí se han dado casos de gente que cuando usted lo compara con figuras, por ejemplo, que aspiraron a la regiduría aquí, hizo lo que le... propiciado por los jefes políticos aquí. propiciado por los jefes políticos. Y usted se echa la mano y dice, bueno, lo llevó que no trajo. Y cuando usted ve que una señora como Sonia María, profesora destacada, abogada, deportista de fama internacional, porque participó en competencias internacionales, preparada, una mujer honesta, seria, no llega y llegan gente y un Edi Muñoz que gente con... Entonces, lo que propician esta gente son gente que ni saben lo que es una función pública, ni a qué van. Pero quieren ser eso. Y como el dinero aquí ya lo está pudiendo todo, puede todo, nos esperan momentos difíciles. Y en todos los partidos, en todos los partidos, donde dinero vino para imponerse, a veces lo derrotan, a veces, pero la mayoría de las veces no. Porque la población de aquí normalmente es una población que pica pollo, lo pesito, que es un problemita que se le resolvió. No hay conciencia de que yo voy a votar por una propuesta que venga... Por ejemplo, mira el caso. Por tener malos políticos que han dirigido esta ciudad, tenemos las inundaciones que yo vi hoy en la urbanización, porque no son gente que van allí con vocación de servicio, ni a resolver problemas. Ellos quieren ser eso para ser... Porque entonces eso le da más grado que usted sea diputado, que usted sea regidor, que usted sea senador y hasta alcalde. Y esto se invierte en lo que haya que invertir, pero una gente que invierta millones atrás de un suedito muchas veces que no se corresponde, es porque va a ser diablura. Entonces nosotros preparémonos que lo que le viene a este país en los próximos años va a ser terrible y ya se está viendo. Y ya se está viendo que Don Dinero se está imponiendo. Se está imponiendo y los dirigentes de los principales partidos políticos están aceptando a esa gente. Están aceptando a esa gente y cuando quieran, oigan que se lo digo hoy, levantar cabeza va a ser muy tarde. Ya este sistema político estará penetrado totalmente y con él, y con él, las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado porque Aoyama y copien eso, no pare calabazo. Aoyama no pare calabazo. Naturalmente va a haber gente que va a defender toda esa porquería y toda esa vagabundería porque le dan pesito, porque fulanito me resolvió un problema y se matan por una gente así. Se matan defendiéndolo. Y resulta que el malo pasa a ser uno que quiere que las cosas marchen como debe de ser. Que uno critica que situaciones así se den. El malo es uno. Esa gente son ya honorable y gente intocable y gente que gozan y le hacen reconocimiento porque es una sociedad que está corrompida. fíjense cómo don dinero ha ido corrompiendo las instituciones de este país. Nada más los reconocimientos que le hacen a gente hasta dedicatoria de un torneo de qué sé yo qué vaina a un fulano. le estamos porque le dan pero no lo hacen por convicción de que ese fulano es merecedor de un reconocimiento. No. Lo hacen porque la persona le da dinero y aquí todo con dinero se ha ido jodiendo. dedicatoria de un torneo está a fulano. Ustedes no han visto eso en algún momento pero no de ahora desde hace mucho. Reconocimiento una placa de que porque eso es a base de dinero. Si el tipo no da esos reconocimientos no vienen y normalmente fíjense eso en una ocasión se lo dan al que está en el gobierno ese se va después viene otro partido y gobierna y esos son los que van a reinar en los reconocimientos. Ya hay que estar en la oposición no las de reconocimiento por eso que esas son de las debilidades humanas que la gente débil y vanidoso con esos reconocimientos y hasta paga si tiene que pagar para que le hagan esos reconocimientos y esos premios y esas cosas y eso es así pero la verdad es que estamos en un momento crítico de la historia de este país el Papa Juan Pablo Francisco hoy dice que el mundo se está desmoronando mírenlo aquí tiene mucha razón el mundo se está desmoronando pero nosotros vamos más acelerados que el mundo se está desmoronando y se está desmoronando